Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Miren señores, en este video programa, no sé, posiblemente se alargue a dos capítulos, espero no hacerlo pesado, pero sí me parece importante que le pongan bastante atención. Porque va muy de la mano con todo este tipo de negocios en los que se utiliza la psicología para poder hacer que la gente cambie o se le haga el llamado lavado de cerebro. Ya saben, negocios piramidales, sectas religiosas, pero va enfocado a este tipo de cosas en las que se embauca a gente supuestamente despierta, supuestamente que quiere un liderazgo, saben por dónde voy. Es un artículo de Federico Resnick, es un artículo que tiene ya bastante tiempo, pero que no pierde actualidad. Vamos a que pongan atención y que al final, ahora sí, veamos un poco de lo que ha vivido gente de verdad que ha estado dentro de este tipo de situaciones, en este tipo de, ya saben, de sectas, de Logra lo Imposible, Argentina Works, pero bueno, vamos a empezar. Y bien, así empieza esta investigación a fondo de Federico Resnick. Es un documento final sobre el caso de Argentina Works. Es un trabajo que fue realizado en conjunto con el programa de Telenoch Investiga. Luego de más de un año y medio de investigación, con las entrevistas efectuadas, las denuncias que nos hicieron llegar a través de nuestro correo electrónico, de investigar por dentro de este tipo de organizaciones, estamos en condiciones de afirmar que Argentina Works representa un peligro para la salud mental de mucha gente. La investigación fue un proceso largo, pero con todas las ganas de llegar al final para dedicarle esta nota a todas las personas que se vieron afectadas directa o indirectamente con esta manipulación sectaria. Develamos el misterio que hay detrás de cada curso, intro, EIP, hub y master, los talleres de sexualidad y familia, los coaches, que son los pagos y los no pagos, sus dueños, cómo nació, los escándalos, el EIP, adolescente y todos los secretos de esta secta que a tantas personas perjudicó. Aquí como nota, el presente trabajo está basado en testimonios, en el mismo encontrarás las argumentaciones críticas del proceso de capacitación y coerción de esta secta. Y asimismo, para entender este informe, recomendamos los siguientes artículos de Asalup, que los voy a poner aquí en la descripción, Argentina Works, la nueva secta, el coaching y sus peligros y un informante sobre el coaching. Ahora, empecemos con la breve introducción a Argentina Works. Este se presenta como una empresa para el cambio, como una nueva panacia para este mundo postmoderno, dinámico y multifacético, brindando el acceso a una nueva forma de ser que permite lidiar con tan exigentes cambios. Argentina Works nos enseñará a desarrollar habilidades tales como la responsabilidad, comunicación, intención y cumplimiento, como les gusta decir a ellos, acción, reacción y compromiso. Su discurso nos habla de crear el futuro y transformar la realidad. Los cursos están basados en la premisa de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de desarrollar y ejecutar las herramientas para mejorar su propia calidad de vida. El curso se basa en tres niveles y un máster, y a cada persona que termine el curso se le llama graduado. El cambio nos llega en los cuatro cursos, o talleres vivenciales, que serán los siguientes, en orden de nivel ascendente, intro, experiential interpersonal, que es EIP, gap y máster. Cada uno tiene distintos tipos de dificultad, horarios y precios, y dentro de cada nivel hay normas de oro a cumplir que hay que respetar a rajatabla. Haciendo historia, ayer y hoy de Argentina Works, cuenta la historia que allá por el año 95, un tal Gabriel Nosovich fue a hacer un curso a LifeSpring en los Estados Unidos. El negocio era tan bueno que se le ocurrió instalar un centro de coaching similar a los que ya estaban funcionando, el Ángel Argentina, Insight y la famosa Escuela de la Vida de la Doctora Espinal. La idea fue muy buena y armaron en 1996 una sociedad comercial y accionaria. Contaba entre los accionistas, además de Nosonovich, a los norteamericanos Joan Brady y Joan Douglas Perasu, o Doug. Todos estos ya tenían experiencia con el coaching. A través de Brady pudimos descubrir que ella ya había sido colaboradora de Escuela de la Vida, y tanto ella como Doug y Jeff Cosby, su entrenador estrella, habían dictado cursos para LifeSpring. Se establecieron en un pequeño departamento del microcentro. Contrataron un traductor de inglés que era Enrique Parentini, o Quique, el seminarista, para que los alumnos argentinos pudieran entender las enseñanzas del país del norte y construyeron una sociedad anónima a la que llamaron A-Works. A los primeros meses fueron duros, no tenían plata ni para los fotocopias, pero fueron realizando cursos en salones de hoteles y comenzaron a salir adelante. La publicidad de boca en boca los hizo crecer y pronto Nosonovich partió para expandir el negocio en el exterior. Más adelante rompió la sociedad con Doug, quien permaneció a cargo del negocio en Argentina con gran éxito. La categoría telefónica pasó de línea comercial a PyME debido a los constantes aumentos de impuestos. Doug especuló con iniciar una fundación, cosa que no fue posible por razones legales. Sin embargo, el éxito económico continuó. Por supuesto, como toda empresa que factura y mucho, Argentina Works tiene un staff al que solo se le conoce, que son los entrenadores o coaches, y a otro al que no se le ve, que es un cuerpo administrativo y gerencial, que en plena fiesta menenista ganaba entre unos $1,500 y $3,000 dólares, mucho más para las altas esferas. Hoy por hoy, Doug está completamente retirado a nivel administrativo. Ya no dicta cursos y hasta vendió sus acciones a Carlos Stachester, su nuevo socio y testaferro. Sin embargo, Doug es el presidente en la práctica y Juan Pablo Chocarelli es el director general. Por falta de espacio y por las quejas de los hoteles que les alquilaban salones y no soportaban los gritos hasta las 2 de la mañana, se mudaron de su pequeña sede administrativa del 25 de mayo 611, de la primera, oficina 3, a un lugar muchísimo más grande, que era Bernardo de Irigoyen 972 entre el Estados Unidos y Carlos Calvo. Este lugar cuenta con dos salones, uno inmenso, casi del estilo Fabril, y el otro se asemeja más a un salón de fiestas, que de hecho lo es, pues ahí se reciben los graduados de intro, EIP y Gap, mientras que un DJ que es el del staff, los va llevando de la música emotiva hacia la música que suena en todos los discos. En todas las actividades que se realizan ahí dentro, desde los talleres hasta los guardarroperos, todos los colaboradores, desde las azafatas que te guían en tu primer día de intro hasta los que se encargan de estatefear, son excursantes y trabajan para Argentina Works por amor al arte. Solo los coach y los administrativos, que son los únicos que tocan la plata, cobran un sueldo. Ahora, el reverendo coaching de tu hermana. Como sabemos, Argentina Works se aplica el coaching alienante o coercitivo. Ojo aquí, que no es otra cosa que el lavado de cerebro sin champú. Es tan extremo y directo que a través de los 5 días de intro, los 5 días del EIP y los 3 meses del Gap, producen efectos en la base de la personalidad, que quiere decir que manipula nuestra realidad en condiciones que prácticamente resultan ser alienantes y sumamente estresantes. A los coachados se les altera progresivamente la base del ser. La reforma del pensamiento o cambio conductual se da en una forma de juegos. Mensajes, factores y situaciones que poco a poco van a ir lastimando nuestra personalidad en un punto tal en que los entrenadores o estos coaches van a ir entrando en nuestra personalidad y podrán dictarnos sus propios objetivos. Cuando las personas llegan a Argentina Works, se les advierte que estén preparados para transformarse en nuevas personas. Transformarse uno mismo para transformar la realidad. Negar el concepto de verdad para adquirir el concepto de poder. El cual comienza en poder sobre uno mismo, pero termina siendo poder sobre los demás individuos a los que se les va a coachear. De las miles de personas que hicieron el curso y se entregaron a tal tipo de manipulación, relativamente pocos son críticos hacia Argentina Works. Los motivos son muchos. Cómo haber encontrado un grupo de contención, amistades y pareja, asimilación y aprendizaje amortiguado por distintos factores. Posible solución de problemas sociales y laborales que los habían llevado a Argentina Works en un principio. O simplemente fueron enajenados de tal manera que hasta el día de hoy no sepan por qué fueron ahí. O lo que es peor, aún no saben qué problemas solucionaron. Pero esto no nos interesa. Estuvieron o están contenidos en un ambiente forzado y simulado. Pagaron y son felices por pertenecer a un grupo. Pero, ¿qué pasa con las otras miles de personas que se sintieron afectados por esta secta? Los que fueron humillados hasta el hartazgo, los que tuvieron descomposiciones psíquicas o crisis emocionales severas, o los familiares, novios, novias y amigos que observan cómo esta persona querida va perdiendo el carisma que tenía antes de empezar el curso. Nada. Ellos están fuera. Los que se someten al coaching de coerción y las técnicas de desconstrucción de la personalidad sufren un vacío, el cual el coach podrá llenar con sus interpretaciones. El coach toma en extremo como se le aplica en Argentina Works. Puede ser nefasto y llevar al suicidio, como ocurrió en Estados Unidos. Y cómo va a ocurrir aquí, como paréntesis, en próximos cosas que dijo gente de verdad. Eso yo creo que va a ser en el próximo programa, pero vamos a continuar con esto. ¿Y cómo se cree que posiblemente haya ocurrido en el país? Que es Argentina, en este caso del autor. Esto es alienante, aun cuando pueda traer beneficios a su esclavizado practicante. Por eso, cuando Argentina Works se refiere al proceso de aprendizaje vivencial, es nada más y nada menos que lo que llamamos lavado de cerebro. Ahora, un día con Jeff. Jeff, un norteamericano sin cuentón, es como una caricatura grotesca de Bill Clinton, junto a la simpática Guada, su traductora y su pichón de coach, Fernando Martínez. Imparten las órdenes del intro, el primero escalafón del graduado de Argentina Works. El intro fue creado y patentado por Jeff, y según dice, fue diseñado al modelo de Yo Argentino. El intro es la primera experiencia de los novatos con Argentina Works, y la mayoría de los que empiezan en este primer curso, solo escucharon acerca de esta secta por parte de un graduado del GAP, que les habrá insistido hasta el hartazgo para que hicieran este curso como fuere. En muchos casos, hasta les habrán ofrecido el dinero para pagarlo. Aquí, como paréntesis, yo recuerdo en el trabajo que tenía una amiga que a fuerzas me quería meter, y que incluso me decía, yo te pago el curso, vamos a cambiar. Y no sé, me daba mucha lástima porque era una persona bastante empática, y una persona a la cual siento que cualquier persona psicopática, que tiene capacidades para manipular, podía hacer de ella lo que quisiera, y efectivamente, y desgraciadamente, cayó en esto. Pero bueno, vamos a continuar. Cuando uno se anota por primera vez en el intro y toma contacto con Argentina Works, se inunda de una serie de impresiones que por lo general llevan al escepticismo. Este lugar parece un centro evangelista. Me quedo en la primera charla y me voy. Es demasiado caro y no lo voy a poder pagar, etcétera, etcétera. Y no es para menos. La ficha que tenemos que llenar, las advertencias sobre absoluta reserva acerca del curso, las alusiones a todas las formas de pago, y los personajes que irán apareciendo hacen dudar a más de uno. Las personas pertenecen al staff. Casi todos son graduados del tercer nivel, GAP, y todos trabajan de forma gratuita. Controlan desde el guardarropa, así sale del salón para ir al baño. Ellos son los que te ubican en las sillas donde se va a dar la primera charla presencial. Además, están ahí para solucionar todo tipo de duda o miedo escénico del momento. En los días previos al pago de 650, con un depósito mínimo de 100 que tiene que ser abonados 10 días antes de que comience el curso para reservar el lugar. Esto en pesos argentinos del 2003. Ya habríamos de leer la información de Argentina Works Nusa, y habremos charlado con nuestro futuro capitán de grupo. Las materias que nos dan son el curso introductorio, preguntas y respuestas, datos y recomendaciones durante el curso, a qué devolverlo firmado, días y horarios, fechas de inscripción y reglas de participación. Los horarios de introducción son los miércoles de 7 y media a 1 de la mañana, jueves, viernes, es la misma hora, sábado de 11 a 11. Imagínese, domingo desde 10 de la mañana a 7, es prácticamente perder todo tu día, toda tu semana en esta seta. Mientras nos vamos amoldando a los 5 días que vamos a vivir con Argentina Works, las personas del staff nos recuerdan a las reglas severas que hacen que nuestra estadía no resulte demasiado placentera. Mantener la confidencialidad, no divulgar procesos, no gramar ni tomar notas, no compartir las experiencias que gente que no hizo el seminario, no hablar con los vecinos de silla, no fumar, comer ni beber dentro del salón, no salir del salón por ningún motivo, llegar puntualmente al curso. Todas las reglas de los seminaristas de Argentina Works están diseñadas para generar emociones en las personas, y el curso intro no es la excepción, todas generan conflicto y todas se interrelacionan. Nada del producto final está librado al azar, pero recordemos que el producto final es la ganancia económica para la secta, y no siempre de su potencial cliente. Y llegó el día, después de entregar la planilla de inscripción con las tres metas principales, nos centramos en el salón principal con alrededor de 150 a 200 personas, nos encontramos con un cartel tipo pasacalles que nos dice ¿Qué pretendo no saber? Que a lo largo de los cinco días aparece más grande, hay que sentarse antes que termine la música de 2001 Odiseal Espacio, pues ¿quién no le hace será humillado por Jeff? Un gran manipulador de mirada severa y capaz de lastimarte con su lengua, aunque no se le entienda. Solo nos habla en inglés, su lengua de origen. A Jeff no le gusta la impuntualidad y busca la complicidad del auditorio para que uno se sienta culpable cualquiera sea el motivo del retraso, porque llegar tarde es faltarle el respeto al grupo. Aquí, en programas pasados, ya hemos visto esta técnica de la triangulación, en la cual utilizan a los demás para manipular. Ahora, además de Jeff, que a lo largo de los cinco días será más que una voz en off, aparecerán los capitanes de grupo, que son ex-gaperos, que se esmeraron y dieron todo de sí para que la secta los premiara, permitiéndoles trabajar con ellos, aunque sea gratis. Ahora ya están listos para entrenar a los demás. El primer ejercicio que hacemos con Jeff es una especie de feedback llamado Confío, no confío en vos. El ejercicio consiste en dar vueltas en el salón y cuando Jeff dice ¡Alto! tienes que mirar a las personas que quedan frente a ti y decirle Yo confío en ti o yo confío en usted según lo que te inspira esta persona. En ese momento los graduados se paran en el medio del salón y arman los grupos de entre 6 y 7 personas incluyendo el graduado. Ahí cada uno se presenta y dice ¿Cuáles son los objetivos personales? ¿Qué se puso cuando entró en el curso? En teoría esto es compartir solo con su grupo. Sin embargo no es así. Ya que cada persona que entre en el curso es estudiada minuciosamente y cada cosa que decimos y pensamos es divulgado a los coaches para que sepan a lo largo del curso cómo pincharnos y obtener información sobre nuestra vida. La información que a medida del curso van a ir obteniendo es seleccionada para ir tomando nota de los posibles cuadros que le van a servir a la secta y no para verificar la salud mental de los participantes. Luego aparecen los ejercicios que son estos. Nos sentamos frente a frente con otra persona del grupo o no y uno de los dos tiene que decir algo que quiere hacer y por alguna razón te puede pasar si no lo haces. Uno responde el otro contesta hasta que al final te dice ¿Qué es más importante para ti? ¿Hacer eso que tienes ganas o enfrentar lo peor que te puede pasar? Otro ejercicio en pareja es que uno se sienta en una silla y el otro tiene que mirarlo primero desde arriba de pie después sentado frente a frente y después sentado en el piso mientras Jeff en off te va diciendo ¿Cómo te sientes? Hacete de cuenta que esta persona es tu madre tu padre trata como te trataba ¿Te abrazaba? ¿Era distante? ¡Dense cuenta de la manipulación mental! jugando con estas emociones desde pequeños es increíble pero continuemos otro de los ejercicios clásicos de Argentina Works es el ¿Qué quieres? a cada uno se le asigna una pareja el que está sentado dice lo que quiere de la vida y el otro tiene que gritarle fuerte al oído sin parar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? más fuerte así ¿no? entonces el otro va respondiendo cada vez siente más presión uno siente que tiene que decir algo distinto y más importante tenemos un ejercicio de confrontación llamado víctimas contra responsabilidades que se trabaja como un compañero haciendo uno el papel de víctima y el otro de la responsabilidad otro ejercicio es de a cuatro uno dice lo que quiere hacer y elige tres miedos que lo traban para hacerlo así los otros tres compañeros representarán sus miedos por ejemplo un padre severo el miedo al fracaso y el miedo al ridículo entonces uno tiene que decir lo que se propone y cada uno de los miedos tiene que gritarle que no va a poder y uno tiene que enfrentar cada miedo hasta que lo supera en otro con una sugestiva música de fondo y en lugar de penumbra en Jeff en Off nos lleva hacia un campo en el que estamos solos experimentas esa sensación de libertad y vas contando cómo te sientes y aparece tu mamá tu papá etc tenemos uno en el cual tienes que elegir a la persona que más te agradó estando ahí dentro y a la que más te desagradó y decirles de frente todo lo que piensas es más llamativo que la persona que más veces se enfrentó con Jeff es la persona más desagradable de todo el curso en votación casi unánime la manipulación es tal que el temor que causa Jeff está haciendo efecto en los concursantes al final cada ejercicio el que quiere cuenta su experiencia y la comparte con todos darse a conocer es muy bien visto bajo los ojos de los jefes uno de los ejercicios que también es relatado en el libro de Argentina embrujada es el de basural una terrible regresión hipnótica donde nos sumergimos en un basural apistoso y maloliente que no es otra cosa que nuestros recuerdos salvaje por donde se le mire Jeff es un experto en crear esa situación y llevarte a lo más desagradable de tu ser en otro ejercicio en pareja se siente uno frente al otro y el otro es tu mamá y tú tienes que decirle todo lo que sientes por ella todos los reproches y todo lo bueno y después a tu papá uno de los ejercicios de último día música de fondo todos echados en el piso y los ojos cerrados Jeff Enoth te va diciendo que vayas construyendo tu casa en un lugar que elijas y que estés atento a cada detalle que quieras poner después estás en un barco y Jeff está al timón y te dice que de repente él se va y que tú tienes que tomar el timón de tu vida y que vas a tener que pasar para hacer el comandante llegado al final tenemos el sorprendente juego de rojo negro acá se pondrán a prueba las capacidades de cooperación de los grupos este juego generará discordia ya que nadie entiende cómo se juega la clave de los coaches es hacerlos perder a todos si de juegos tontos se trata uno difícil de digerir es la caminanta de intención en el cual todas las sillas del salón forman una especie de pasarela y los participantes deberán pasar por ahí caminando de una forma distinta y sin repetir lo que hacen los demás si acaso alguien osa fallar en esta situación es decir repetirla los coaches les petarán una serie de abucheos e insultos se realizará un trabajo de ensoñación llamado el taller donde tienes que escribir una carta diciendo mi sentimiento a mi taller es y luego te dicen que el taller es tu vida durante todos estos ejercicios se hace hincapié en la expresión desde adentro desde las entrañas y no desde la cabeza cualquier tipo de intelectualización está mal no corresponde y Jeff se encarga de hacérselo saber con gritos e insultos simplemente lo que Jeff pretende es que la persona que esté hablando o haciendo una confesión termine contando su peor experiencia y explote en llanto Jeff invierte mucho tiempo del curso en estas confesiones o compartidas y solo se siente satisfecho cuando el escenario se convierte en una imitación del programa de Moria Kazan a la vez menosprecia cualquier tipo de experiencia pasada que podamos tener Jeff las llama creencias y debemos abandonarlas para avanzar y destrabar nuestras vidas por supuesto se llega al extremo en que la gente considera que nada de lo que aprendió en su vida sirve y que debe de empezar de nuevo con lo que Jeff enseña con una vida vivencial y expresada desde adentro con esta mecanica rápidamente logra que cientos de personas desarmen su personalidad si todo lo que aprendí en mi vida es malo entonces tengo que hacer borrón y cuenta nueva esto es lo que piensa la mayoría uno de los últimos ejercicios es la ronda de abrazos todos de pie uno frente al otro y en rueda a lo largo del salón la consigna es mirar a la persona de frente y Jeff dice look choose vote do it allí uno tiene que marcar con los dedos de la mano su votación por ejemplo cuatro dedos es darse un abrazo tres es tocarse el hombro o darse la mano dos es solo mirarse y uno es ignorarse cuando Jeff dice look mira las personas que tiene enfrente choose elegís lo que quieres hacer vote le muestra tu voto al que tienes enfrente con los dedos de la mano y con do it haces lo que votaste si tu voto y el de la persona que tienes enfrente no coinciden termina siendo el menor de los dos por supuesto todos terminan abrazándote y a medida que vas rotando terminas abrazando a casi treintena de personas en un par de horas ¿les recuerda esto algo de la iglesia del final de los tiempos? al cabo de todo esto todas tus emociones están a flor de piel estás hipersensible y esto se potencia cuando aparecen en escena los graduados del GAP en lo que se llama vuelta olímpica la emoción está al rojo vivo y sobre todo cuando aparece la persona que te enroló pero esto no termina ahí para el último día te dicen que puedes invitar a quien quieras para que te vaya a recibir en tu graduación del intro sobre el final después de todos los golpes bajos aparecen tus familiares entran y se ubican frente a ti que están con los ojos cerrados mientras el salón está oscuro y suena el fondo sueña de Luis Miguel Jeff anuncia que se pueden abrir los ojos y estalla la emoción todos lloran en un salón colmado mientras las luces continúan bajas y las letras de la canción te hacen lagrimear a más no poder todo mundo se abraza nadie recuerda los gritos de Jeff nadie recuerda que fue guiada hasta lo peor de su ser y después de haberla pasado tan mal el sentimiento de euforia es tanto que nos parece el día más feliz de la vida el intro llegó a su fin EIP con cuidado con el seminarista una vez que te graduaste de la introducción vas a recibir presión extra para enrolarte en el EIP que podríamos decir que es el encaje clave con tu relación con la empresa la presión consiste en una entrevista con más graduados del GAP que trabajando gratis y sin comisión alguna te comentan las bondades del segundo nivel y te alimentarán el sentimiento de culpa si no te enrolas pero la cosa no termina ahí tus propios compañeros graduados van a ir a buscarte para seguir creciendo juntos en el EIP no dudarán en decirte que eres un fracasado si no lo haces o que tienes miedo de enfrentar tu vida así como el curso y tal vez tengan razón porque Jeff va a ser un lindo recuerdo cuando conozcas a Kike el ex seminarista Kike se va a encargarte que esa semana tu vida sea un parto y que puedas atravesar lo que estaba entre ti y tu relación con los demás Kike tiene la habilidad de saber cómo eres con solo mirarte que es algo así como la lectura en frío de los parapsicólogos a Kike nadie se le puede resistir sus dotes histriónicas el excelente manejo de lectura en frío y sus días en el seminario católico armas poderosas para todos los concursantes quienes se arrodillarán quebrados a sus pies sin embargo hay algo que se reumorea entre todos los nuevos EIP Kike no es tan duro como parece tiene su costado sensible muy sensible para empezar EIP deberemos pagar por culpa de la devaluación 1050 pesos argentinos del 2003 tener una nueva entrevista con gente del staff para saber si estamos aptos o para soportar el segundo nivel y estar jugando al todo por el todo que es el corazón de la maquinaria argentina work de tu vida por eso las reglas de participación se ajustan como un cinturón de castidad los ejercicios del EIP llevarán a los concursantes a grados de estrés y de enajenación tales que muchos nos estarán capacitados para seguir con el curso y abandonarán al principio al comenzar el curso escuchamos y vemos por todos lados el mensaje esto no es el intro y nos aparejarán con buddy compañero o amiguito en inglés nos advierten que a nuestro buddy no debemos dejarlo ni a sol ni a sombra cuida a tu buddy nos dicen y que debemos de sostenernos afectivamente para llegar al domingo porque si tu buddy se va tú también te vas y si tu buddy llega tarde tú también llegaste tarde constantemente nos dicen esto después de 30 minutos de esperar donde no pasa absolutamente nada la primera aparición de Kike será muy escénica inspira temor grita y repetirá nuevamente esto no es el intro y que hiciste la primera media hora de tu EIP amenazará con expulsar en ese mismo momento a quien no preste atención y bien ya lo voy a dejar hasta aquí porque se alargó mucho falta un video más posible otro posiblemente otro miren yo sé que la duración es larga pero es importante que hagamos hincapié en este tipo de vivencias e investigación que hizo Federico Resnick en su momento porque muchas de estas cosas son llevadas de país en país y simplemente le adaptan una que otra modificación pero las tácticas de manipulación siguen siendo las mismas y los efectos negativos en la gente son demasiados muchos te van a decir sabes que es que es lo mejor que me ha pasado en la vida pero son las etapas iniciales son las etapas en las que la gente está ensoñada está enamorada por así decirlo y es después cuando comienzan a ver los efectos secundarios de estas cosas entonces yo sé que posiblemente este tipo de videos vayan a tener a lo mucho mil vistas porque son temas complejos y muchas veces la gente no quiere darse cuenta de esto o de la importancia que tiene el analizar estos temas yo creo que es muy importante y no nada más aplica a coaching sino a muchas otras cosas posiblemente más adelante hable sobre estos negocios piramidales y no voy a tocar lo de las religiones porque creo que por ahí hay un video que hice hace mucho y no vale la pena meterme más en eso porque ya sabemos todos de qué trata pero bueno ahora si los dejo recuerden siempre esto piensen siempre críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos si te gustó este video programa déjanos un pulgar arriba compártenos en tus redes sociales porque eso me ayuda mucho a crecer como canal y también puedes suscribirte si aún no lo has hecho y si quieres recibir las notificaciones de nuevos video programas cuando subamos por favor dale click a la campanita eso es bastante importante porque sin esto aunque estés suscrito no te van a llegar notificaciones del canal no te van a llegar